Continuando con la saga de El Diezmo y Las Ofrendas Ya que este tema ha traído mucha controversia Al punto de que nos tiran amenazas Nos cierran la puerta en distintos lugares Pero a nosotros no nos importa nada de eso Entonces en este caso vamos a escuchar la postura De el ministro Jonathan Piña En cuanto al Diezmo y Las Ofrendas Debe de usted saber que se hace con el dinero Del Diezmo y Las Ofrendas Escuchemos Shalom, shalom, bendiciones a todos Habla el pastor Jonathan Piña Y le envío un saludo a todo el equipo del programa Dejen el relajo, mi hermano, énfasis Mi afecto y cariño para todos ustedes Bueno, a continuación mi postura, mi parecer Y mi operatividad con relación al tema del Diezmo Tema del Diezmo Esto es lo que nosotros pensamos Número uno Creo en el Diezmo Creo que es una realidad actual Voy a explicar por qué La primera vez que vimos el Diezmo en la Biblia Vino por intuición Por revelación Por profecía De qué manera Abraham viene de tener una victoria Y en el camino le sale un personaje místico Ya conocido como Melquisedec En nuestra tradición Dice que lo bendijo Expresó palabras de bendición sobre Abraham Y que Abraham Y que Abraham Le dio el Diezmo De todo lo que tenía Se lo entregó a Melquisedec No hay un registro que tengamos Donde Abraham Lo tenía como una ley establecida Sino que lo que tenemos escrito Es que Abraham Por intuición Recibe La percepción Del mundo de arriba Para darle El Diezmo De todo lo que tenía Que eran millones Entre propiedades y demás A Melquisedec Entonces nosotros vemos De primera instancia Que la aparición del Diezmo Vino Antes de la ley O sea no existía La Torá todavía Por lo menos escrita Porque vino luego Con Moisés Y Abraham La da Por ese tipo de revelación Para no abundar Con muchos capítulos Y versículos La gente va a decir De una vez Eso era antes Luego Dios Lo establece En la Biblia Lo pide como un mandato Y todos sabemos Que el efecto Es decir La función En ese momento Del Diezmo Era Que la tribu de Levi Se sostuviera De esos ingresos ¿Qué hacía la tribu De Levi? La tribu de Levi Lo que hacía Era que Administraba Todo lo que tenía Que ver con Espiritualidad En ese momento Auspiciaban El servicio religioso Todo lo que tenía Que ver con Bautismo Con El casamiento Con oración Con incienso Con sacrificio Con ofrendas Entonces De alguna manera Esa tribu sacerdotal Asignada A todo lo que tenía Que ver con El servicio Espiritual Desde nuestra óptica Lo que Dios Quería era Mire Ustedes Concéntrense en eso Como ustedes son El reflejo De lo que yo Quiero darle al pueblo A nivel espiritual Cuando hay que orar Cuando hay que ofrecer Sacrificio Cuando yo quiero Cuando van a Explicar Palabra Y demás Entonces yo quisiera Que ustedes se concentraran En esto Que no se distrayeran Y El sustento de ustedes Sea que las otras tribus Le traen el 10% De lo que ustedes De lo que ellos ganan Y ustedes se sustentan De eso Ciertamente En esa época Ellos no tenían Ni herencia Ni nada Porque a eso Se dedicaban En la actualidad Hay cosas Que ya han cambiado Por ejemplo Ya sé que ya no está La tribu de Leví Pero En los servicios religiosos Todavía siguen habiendo Inversiones Por ejemplo En nuestra congregación Nosotros pagamos Renta De dos locales Tenemos una iglesia De niños Y una iglesia La nuestra Pagamos luz Pagamos Internet Fibra óptica Para las transmisiones Nosotros pagamos Una empleomanía Secretaria La persona que administra La congregación Porque en Estados Unidos Es diferente Que ustedes allá En Dominicana Ya yo lo voy a explicar Entonces Del diezmo Que nosotros recibimos En primera instancia O sea Los primeros años Yo tenía Un buen sueldo Yo y todo Mi equipo de trabajo Y entonces De eso Así como Pablo Sugirió En la Biblia Que los que Ministran en el altar Debían vivir del altar Es decir Si yo me tengo Que preparar Teológica Y espiritualmente Para tener comida Mensaje Consejo divino Para todo el que Venga a diario Mi oficina Mi oficina Yo tenía Veinte gente al día Con problemas matrimonial Problemas de suicidio Adicciones Que esa inmigración Lo quiere portar Etcétera Para tú dar Respuestas A cada una De las necesidades Que se presentaban Cada una hora De alguna forma Se requería Que tú Independientemente Del conocimiento Físico Teológico Que tú tengas Una preparación Espiritual Entonces De esa manera Nosotros hacíamos Una especie De De réplica Del sistema Antiguo Y nos dedicamos A eso ¿Para qué? Para leer Para estudiar Para analizar Ya que Los conflictos Diarios Que se presentan Entre los seres humanos Que llegan depresivos Que esto Que lo otro Consideramos Una vez más Que no es solo Con un consejo De un libro Que se resuelva Hay un momento Donde tú vas a tener Que tener la intuición Muy activa Para poder dar Una respuesta Efectiva Para ese caso En particular Entonces Me dediqué a eso Y así Lo estuvimos haciendo Por un tiempo Del diezmo Yo tenía un sueldo Y la secretaria Y la gente Bueno Ahora mismo Cambió todo ¿Qué pasa ahora? Actualmente Tengo más de dos años Que ya no estoy En la nómina De la congregación ¿Por qué? Bueno Porque de manera particular Soy maestro Tengo una escuela Tengo cientos De alumnos En las naciones Entre otras actividades De empresario Que yo tengo Y ya yo no necesito Ese sustento En Estados Unidos Es muy limpio El trabajo Por lo menos Las iglesias Que están organizadas Humildemente Como la nuestra Centro familiar La adoración Está debidamente Instituida En el estado De Florida Está debidamente Instituida A nivel del IRS Nosotros tenemos Un 501C3 Que es como el RNC La operatividad El permiso Para tú ser una iglesia Legal en Estados Unidos Y tenemos Lo que llamamos Tax exam Bueno Es todo lo de la ley Entonces En ese sentido Tenemos que tener Por obligación Una contabilidad Externa Que lleve La contabilidad De nuestra iglesia Entonces nosotros tenemos El mejor equipo Desde nuestra óptica De CPA Que son los profesionales De la contabilidad En Estados Unidos Se llama Grupo Recursos Están en New York Aunque nosotros Estamos en Florida Ellos A veces están metidos En nuestra computadora Porque todo lo que Se entra y sale Debe ser registrado Por ese equipo De contabilidad externo Y yo tengo Un equipo De contabilidad interno Por Ana Florentino Lauren Laura Espinosa Y demás Donde Ellos Están en combinación Con ese equipo De auditoría Y de Y de Contabilidad externa El Grupo Recursos Desde New York Y el grupo local Desde Florida ¿Por qué hay que hacer eso? Porque todos los años El IARES Requiere un reporte Detallado De las congregaciones Que están organizadas Cuánto entraron Cuánto salieron Cómo entraron Y cómo salieron Y ellos se reservan El derecho De confirmar Todos esos detalles Ellos quieren saber Si la distribución Fue correcta Ellos quieren saber Si era justa Por eso Pueden pedir auditoría Y demás Entonces ¿Qué pasa? Eso te permite Andar limpio Por ejemplo Yo no tengo acceso Al dinero En mi congregación Yo no soy Que cuento Yo no soy Que deposito El dinero Yo no soy Que administro Yo nada más Firmo la chequera Junto con más personas Y funciona así Entonces ¿Qué pasa? ¿Cómo se distribuye El dinero En mi congregación? Para esto Énfasis A ti particularmente Yo veo que tú Le das muy duro A esta vaina Yo quiero Que tú sepas Lo siguiente Porque yo Más o menos evito Tus planteamientos Y yo quiero Que tú sepas Que el dinero En mi iglesia No es para todo Lo necesitado ¿Por qué? Porque nosotros No estamos creando Buenos para nada O sea Nosotros no estamos Creando un montón De gente vaga Entonces Me di cuenta Al principio Todo al principio Tenemos que aprender Actualmente Sigo aprendiendo Pero mi experiencia Me va diciendo Lo siguiente ¿Cuándo comenzamos A dar reportes Públicos Cada año Que igual que El que le damos Al IRS O sea El IRS El servicio De Rentas internas Es como La compañía De impuestos En Estados Unidos Y el que sabe Cómo funciona Esa compañía Esa institución Mete presos Gente Cierra gente Esa institución Hace que tú No puedas salir Del país Esa institución Te suspende La licencia Esa institución Es lo último De los paquitos Aquí nadie Puede inventar Con el IRS Nadie Así que Nosotros Tenemos que andar Limpiecito Ok Entonces Me imagino Tu pregunta ¿Cómo hace CFA Con la distribución Financiera? Nosotros Cuando el dinero Entra Entre diezmo Y ofrenda Como te dije Un sistema Organizado Supervisado Por el gobierno De Estados Unidos Va a una cuenta Y desde ahí Sale la renta La luz El agua Los teléfonos El internet El pago de empleados Los músicos Casi todo En mi iglesia Cobran El pianista El encargado De sonido Es un profesional Que trabajaba En un barco Y yo me lo traje Para donde a mí Y dije Yo te puedo pagar Igual o mejor Y básicamente La violinista Todos cobran Le damos un sueldo Simbólico O sea Te digo simbólico No cobran Diez mil dólares Mensual Pero tienen una Consideración O sea Tienen algo Considerable El encargado De sonido La asistente mía Que administra Toda la iglesia Que está en contacto Con el IRA Y toda esa gente Bueno Hay varios empleados Y lo que queda Dependiendo Nuestra percepción De la realidad Repito Yo puedo estar equivocado Pero yo como el líder De esa manada Soy el que percibo ¿Por qué? Porque cuando Era inexperto Tú supiste Que diario Había necesidades Pastor No tengo comida Pastor Me sacaron De la casa Pastor No tengo renta Pastor Me voy a casar Pastor Se murió fulano Y uno Bueno No quiere ser santo El distribuidor Además la gente Está viendo en pantalla Esto Y comenzaron A repartir A diestra y siniestra Nos dimos cuenta Que hay gente Que se acostumbró A que le den Hay gente Que se acostumbró A que le sirvan A que le regalen No trabajan No se esfuerzan Y ya No damos El reporte público Repito En CFA Cada año No damos El reporte público Sino que lo tenemos Disponible Para los que diezman ¿Por qué razón? Porque si tú Va a mi congregación Énfasis Y tú no participas De diezmo Legalmente ¿Por qué tú tienes Que saber Toda la administración De nuestro dinero Cuando tú no eres Parte de eso? Tú entiendes Al contrario Tú puedes ser Un beneficiado Aprovechado Que dice Ah pues mira Este año Sobraron 30 mil dólares Y venir después Con una historia De médica ¿Entiendes? Entonces ¿Quiénes tienen acceso Las veces que quieran Al reporte de la iglesia? Los que diezmen fielmente Porque de alguna manera Ese es su aporte Y su dinero ¿Entendiste? Es decir Repito En mi iglesia No todo el mundo Tiene acceso al reporte Si usted no diezma Y usted no es un colaborador Activo O sea nosotros No obligamos a nadie A diezmar No es que Tenemos una pistola El que ve mi servicio Saben que yo pienso Sobre eso Nosotros ni predicamos De eso Nosotros lo enseñamos Cuando hay que enseñarlo Pero nosotros Dejamos que voluntariamente Seas tú Que te desprendas No es parte Ni siquiera De nuestro sistema doctrinal Nosotros no decimos Que tú te vas a perder O te vas para el infierno Si diezma No diezma No, no, no Nosotros lo utilizamos Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Como tuvimos Una especie de desenfreno Muchos problemas No, que yo necesito esto Yo necesito lo otro Entonces yo filtré Digo Espérate, espérate, espérate Y ahora nosotros aportamos Conforme a Dios Me dé la intuición En pandemia Montones de comida Baní, Jaina Esto, lo otro Como Dios nos pudo ayudar San Pedro Aquí, allí Cuando vienen Donde nosotros Qué sé yo Yo te diría Un treinta por ciento De lo que vienen a pedir Conforme a Dios Nos ayude Le damos Pastor, se murió fulano Sí, ¿Cómo podemos ayudarte? No, que la caja Que esto Mira, esto es lo que Te podemos aportar Pastor, me estoy casando Digo, esta vaina No es para boda Yo te puedo una ofrenda Particularmente Pastor, entonces Hemos tenido que ser finos Porque repito Este dinero No es para repartir Solo a todos Lo hago Este dinero Porque cuando haya necesidades Tengo un equipo Que se llama CFA en acción Que sale mínimo Una vez al mes Y ayuda a los homeless Que son los que no tienen hogares En Florida Porque aquí en Estados Unidos Hay mucha gente así también Y le compran comida Cuando hay frío Le compran ropa Y nos mantenemos Conforme a Dios Que Dios nos ayude Repartiendo Que si fui yo Que tengo que justificar eso Que si esto es una necesidad Yo peleé mucho al principio Yo no lo he visto Yo no lo puedo hacer Porque el gobernador Anote este dato Lee Scott El gobernador en ese momento Porque yo no necesito De caridad Yo creo que Dios Lo instituyó Yo creo que funciona A nivel de Tú depender De su sustento En qué sentido A mí me funciona Para depender Del sustento Del creador Donde si yo Lo que me entra Al mes Saco una porción Para entregarlo A una institución Donde se predica de Dios Se enseña de Dios Se forma la gente A buscar a Dios Yo entiendo Que estoy sustentando La obra de Dios En la tierra Y de alguna manera Dios me va a recompensar Por yo ser parte De esa expansión De la luz de Dios Sobre los seres humanos Entonces Como a mí me ha funcionado Yo soy un hombre próspero Fruto de La misericordia de Dios Si nosotros hemos tratado De ser lo más correcto posible En nuestro diezmo Y ofrenda Y por lo cual Creo que no se pueden poner Todos los pastores Dentro de la misma arca Ya que Algunos No tendrán supervisión Y se sustentarán Sus necesidades De ahí Y bendito Dios Por todo En nuestro caso No es así No tengo fácilmente Cómo probar Que hace más de dos años No estoy en nómina Al contrario Mi iglesia me debe Como 16 mil dólares Porque cada vez Que hacemos un evento grande Que se van a gastar 30 mil dólares Y la iglesia no tiene Yo el presto Y me van pagando Poco a poco Y me deben Pila de dinero No sé Cualquier Información adicional Tú me puedes preguntar Yo te respondo Pero Así funcionamos nosotros El CGA Abrazo a todos De Dejen el Relajo El Pastor Piña Desde Florida Shalom, shalom Bueno Bueno Ya escucharon A Jonathan Piña Yo de nuevo No voy a decir nada Esto está A su interpretación Entonces Esperando De que usted Deje los comentarios En la caja De comentarios Esto fue Dejen el Relajo Dejen el Relajo